Aquí la zona maya gasta mucha agua, pero no es porque queramos gastar, sino que de eso vivimos. Entonces, en varias casas pusieron los lectores de los medidores, y pues de 50 pesos, 30 que pagaban, subió a 400, 500. Mi hermano fue un ejemplo de él. Nosotros en Quintana Roo, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en esta zona maya, tenemos un manto acuífero impresionante, tenemos mucha agua, sin embargo, a los mayas se les cobra muchísimo. Llegaban recibos hasta de 6 mil pesos, otros de 700, pusieron micromedidores que le compraron una empresa patito, obviamente para enriquecerse los funcionarios que estaban allí. Lo que es la tarifa básica que es aquí en Quintana Roo del agua potable, que es de 10 metros cúbicos, se cobran 87 pesos al mes. Entonces, es muy importante tener los medidores, solo como política, como conciencia y como cultura del agua, realmente son para sensibilizar sobre el cuidado del agua y en la zona urbana, no es en las comunidades. Gran parte de estas comunidades indígenas se ubican en regiones retiradas de las principales ciudades. Los mayas no solo se enfrentan al problema del abastecimiento del agua, sino que tienen que recorrer largas distancias para recibir servicios básicos. Es gente muy pobre, viven en casas muy humildes, pasan muchos problemas para tener acceso a la salud, para tener acceso a los medicamentos, a la educación, al abasto de agua, a la transportación. Sí, es verdad que ahora hay trabajo para ellos en la zona hotelera, pero no es suficiente. Hay muchos mayas que están olvidados y que necesitan ser atendidos. Hay ciertos horarios, de 9 de la mañana a 2, 3 de la tarde ya se están yendo los enfermeros o doctoras que llegan a la comunidad. Si hay alguna urgencia en la noche, por ejemplo, en estas comunidades, es muy común que se muera la gente por un parto, por alguna moedadura en la serpiente, algún accidente. No alcanzo a llegar a la cabecera que es en Felipe Carrillo, Puerto. Estamos hablando de comunidades retiradas de dos, tres horas. Estas comunidades mayas han buscado la forma de sobrevivir. Aislados, con pocos recursos, buscan preservar sus tradiciones, sus ritos y sus costumbres. Y esto lo comparten con todo aquel que viaja algunas horas para visitarlos. Al conocerlos, algo que me llamó la atención poderosamente fue la hospitalidad de la gente, a pesar de las múltiples carencias que sufren. Una de las principales actividades que realizan para sustentarse es la agricultura de autoconsumo. Ellos siembran lo que comen, porque no pueden desplazarse para comprar alimentos, y mucho menos pagar los precios que para ellos son muy elevados. Pero la falta de agua no es la única dificultad que enfrentan para poder sembrar. Hay muchas talas de árboles y mucha sequía. Todo ese punto es muy duro para la zona maya. Por la sequía que hay mucho en quema de árboles, talas de árboles por los palaperos. Ese es un punto más frágil para la zona maya. En la tala de árboles también estamos perdiendo mucha polinización de las abejas, que no tenemos las abejas meliponas. Shunan Kap es el nombre maya de esta especie, la melipona bichey. Viajamos hasta Tulum para conocer a los integrantes de la Fundación Melipona Maya, quienes en un gran esfuerzo buscan rescatar a esta abeja, que tiene el aguijón atrofiado y que no pica. Se trata de una especie nativa, cultivada precisamente por los mayas desde hace miles de años. Los colaboradores de esta fundación tienen una doble tarea. Además de repoblar con este tipo de abeja, buscan reactivar la economía de las comunidades mayas al capacitarlas en su idioma. Stephanie Palmieri es quien ha encabezado esta tarea. El primer plan que hicimos es rescatar 200 colmenas madres, que están en varios meliponarios de reproducción de colmenas. A partir de este año, todos los núcleos, las nuevas colmenas que producemos, son distribuidas en las comunidades mayas con quienes tenemos convenios, y lo llamamos el regreso de las indias de melipona. Realmente estamos poniendo nuevas colmenas en las comunidades, con un plan de asesoría, con un plan de capacitación, todo en maya. Entrar en el mundo de la apicultura es adentrarse en una actividad económica muy importante para el país. Las cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indican que tan solo en los últimos tres años, las ventas por la exportación de miel en México han superado los 147 millones de dólares, lo que ha colocado a México como el tercer exportador mundial de miel. El principal destino es la Unión Europea. Alemania encabeza la lista de compradores al adquirir anualmente un 43% de la producción exportada. Pero esta exportación, señalan los apicultores, ha estado en riesgo porque se autorizó la siembra de semillas genéticamente modificadas. En junio del 2012 la Zagarpa, la Zagarpa da un permiso para la siembra en fase comercial de 253 mil hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades de la República. La zona, digamos, más afectada en términos de que tiene mayor proporción o extensión territorial es la península de Yucatán, los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hay un esfuerzo muy grande de la industria apícola para controlar esta situación que no es benéfica para la apicultura de ninguna manera. No necesitamos los apicultores, los transgénicos, al contrario. Entonces, si tenemos miel transgénica o residuos de polen en la miel, no será el mercado europeo, que es el principal. Entonces, no tenemos ningún interés con los transgénicos. Pero por el momento, hasta la fecha, es la industria con sus propios recursos de la exportación apícola que ha tomado el control para controlar, para analizar, para no mandar miel contaminados a Europa. Y por el momento estamos en esta situación. Me sorprendió saber que los exportadores implementaron una estrategia voluntaria preventiva que consistió en analizar la miel antes de su exportación, a pesar de que el costo de estas pruebas ellos lo absorben. Esta decisión la tomaron ya que afirman que con el permiso que se otorgó y con la llegada de las semillas de Monsanto, su miel ha resultado contaminada porque las abejas, en este proceso de polinización, llevan restos de polen de plantas biotecnológicas a su colmena. Hay dos factores muy importantes que no podemos perder de vista. El primero es la cuestión de la biodiversidad. La cuestión de que una abeja no sabe la limitante entre una planta que puede tener un origen genéticamente modificado y el de una planta que no lo es. Entonces, en cuanto a cuestiones de biodiversidad por los aspectos de polinización que realiza una abeja, tenemos un impacto muy serio. Sin embargo, desde Monsanto afirman que fue la disposición de la Unión Europea la que ocasionó esta problemática y que las semillas con organismos genéticamente modificados no contaminan la miel. Inicialmente el polen se consideraba como un componente de la miel. Sin embargo, una decisión judicial le cambió a ingrediente y por tal lo hacía que estuviese dentro de lo que son las regulaciones para etiquetado de productos derivados de biotecnología. Entonces, eso imagínate la revolución que ocasionó. No es una cuestión de contaminación, no es una cuestión de que esté o que no esté derivado de se puedan sembrar o no se puedan sembrar cultivos biotecnológicos, sino de unas decisiones que tienen que ver más con un enfoque comercial. El viaje fue muy revelador. De Cancún, de Quintana Roo, sueles escuchar la felicidad con la que los turistas hablan de su estancia. Pero también salta a la vista, esta tristeza con la que contemplan la vida a sus habitantes. La tarea pendiente pareciera ser incluir al turismo autosustentable como la opción que equilibra la balanza de la derrama económica turística para beneficio de todas las comunidades del Estado.